Hola grupo, Dios te bendiga, un abracito gigante. Hoy vamos a mirar un nuevo modelo de falda, la falda pantalón, que no la hemos visto, debemos verla. Entonces, en este proyecto nosotros vamos a aplicar varios conceptos. Primero, la falda pantalón, bueno, esa no la hemos visto, esa es nueva. Y vamos a aplicar el concepto de prenses, porque en la parte de arriba tiene unos prensesitos, ¿verdad? Y el concepto de esos dos bolsillitos que tiene allí. Yo, la verdad, visualizo que no tiene pretina, sino que los prenses están cerrados hasta la parte de arriba y llevará una pretina interna, que es un concepto también que vamos entonces a empezar a trabajar. Voy a ampliar la imagen de esta manera para que observemos bien. Los moñitos son realmente cuadrados que se hacen y luego se les coloca una piecita en el centro para aforar el moñito, ¿verdad? Y son del ancho de los bolsillos. Entonces, no siendo más, vámonos a la mesa de trabajo y empezamos a realizar nuestro diseño. Muy bien, lo primero que tenemos que tener listo es nuestro básico de falda, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a dar entonces la medida, digámoslo así, las transformaciones para realizar nuestra faldita pantalón. De la cintura y hacia abajo vamos a tomar algo que se llama alto del tiro, como si fuera un pantalón. Yo lo voy a trabajar con la cuarta de cadera menos dos centímetros. Pero, si usted quiere que la falda campana le quede alta, alta, o sea, bien arriba, más arriba del ombligo, donde es su cintura, no le quita absolutamente nada. Simplemente deja la cuarta de cintura. Le desvanezco dos centímetros porque si la estuviera haciendo para mí, no me agradaría hacerla tan, tan alta. Entonces, de la cintura y hacia abajo yo voy a tomar la altura de mi cuarto de cadera, de esta manera, ¿ok? Esta sería lo que llamamos la profundidad, pues, del tiro, porque la falda pantalón es un pantalón ancho, ¿ok? Entonces, de este punto y hacia afuera voy a escuadrar una línea recta, donde voy a trabajar algo que se llama el avance del tiro, porque la falda va a tener esta forma del pantalón. Entonces, ¿cuánto voy a sacar del avance del tiro? Voy a tomar el contorno de cadera y lo voy a dividir en cinco. La cuarta en cinco. Un cuarto del contorno de cadera lo digo en cinco, o es lo mismo que decir contorno de cadera dividido veinte, ¿sí? Porque cinco por cuatro partes son veinte. El total son cuatro por cinco, sería veinte. Entonces, es lo mismo que decir un cuarto, o el cuarto de cadera lo divido en cinco, o al total de la cadera lo divido en veinte. Si estoy trabajando con una cadera de cien, en la veintiaba parte serían cinco, y voy a llevar esta medida hacia adelante, y hacia arriba voy a subir un centímetro. Serían seis. Ahora voy a tomar esta misma medida y la voy a dividir en dos, y sobre esta medida, y voy a tomar esta medida, y la voy a llevar en vértice, mira, así. La voy a marcar con mi regla y la voy a llevar en vértice, así. ¿Para qué? Para pasar por ahí la curva del tiro. Voy a volver a repetir. De esta medida voy a tomar la mitad y esa mitad la voy a llevar en vértice, ¿ok? ¿Para qué? Para que sobre esa medida trazo este vértice, así como algo en realidad yo, y vamos a llevar la curva, mira. Este punto del avance del tiro lo vamos a sacar derecho. Bueno, hay quienes a las que no les gusta sacar derecho este avance del tiro, pero la falda pantalón va derecha. Muy bien. Hasta allí tendríamos una falda tubo con un avance aquí, se vería horrible. Necesitamos darle la amplitud. Entonces, voy a trabajar de este punto y hacia afuera, siete centímetros, y lo voy a llevar hasta la altura de la cadera o puede ir hasta la cintura. Aquí estaríamos aplicando el concepto de línea A, ¿ok? Entonces, vamos observando cómo nosotros tenemos que ir aplicando en nuestro conocimiento, en cada uno de los diseños que veamos, tenemos que ir aplicando los diferentes conceptos. Por ejemplo, con base a la falda, a base que hicimos, vamos a aplicar entonces el línea A. Ahorita vamos a aplicar las amplitudes para los prenses. Como nosotros ya tenemos el conocimiento del avance de los prenses, pues no tendría yo que explicar tanto, ¿verdad? De hecho, no lo voy a explicar mucho porque ya lo conocemos. Solamente voy a mirar cuántos prenses tiene dos. Dos tiene en la parte del delantero. Entonces, yo voy a mover hacia abajo. El primero lo voy a hacer sobre la línea de la pinza, un prensa, y voy a mover dos o tres centímetros a la izquierda el siguiente prensa. Entonces, este movimiento de los prenses pues ya es de acuerdo al ancho del prensa. Si este prensa, yo los voy a hacer de tres centímetros, entonces irán de tres centímetros de separado. Si son de dos, por lógica matemática, me dice que irán dos centímetros separados el uno del otro porque el prensa uno monta sobre el otro, ¿cierto? Entonces, aquí lo estoy haciendo de tres centímetros. Muy bien. Ahora, voy a acomodar antes de hacer la falda, voy a acomodar... No, antes de hacer la falda, no. Después de hacer la falda, acomodo el bolsillo. ¿Por qué? Porque la falda, cuando yo haga los prenses, la falda se va a ampliar y el bolsillo va a quedar más grande. Si lo hago aquí, sin ampliar la falda, entonces el bolsillo me va a quedar pequeño con referencia a la amplitud que le voy a dar. Entonces, déjame, tomo papel. Pero en este caso me toca partir papel. Déjenme un segundo. Yo compro la resma de papel porque me sale más barato y me toca estar acomodando mi papelito. Déjenme un segundo. Yo tengo que acomodarlo como por espacios, como por pedazos. Porque si compro mi papel, uno por uno, fiebro. En la... Esto es muy caro en... En las tiendas es muy costoso. Pero si tú compras este papel en los que están en Colombia, en mis papeles, sale súper económico. Súper, 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 súper económico. Ok. Ahora, voy a realizar, voy a hacer, a trabajar con el concepto que ya hemos visto, el traslado de los premios. Entonces, yo voy a dar amplitud de mi tiro hacia afuera. Ok. Voy a dar la amplitud del tiro hacia afuera. Y después tengo que hacer otro movimiento para dar la amplitud que tiene esa faldita. Entonces, o doy primero la amplitud que tiene esa faldita. Yo creo que primero le voy a dar la amplitud que tiene la falda y luego anexo los prens. Déjenme un segundo. No quiero dañar la plantilla para luego calcar los prens. Voy a calcar mi falda pantalón. Así. De esta manera. Se deduce que ella va a llevar cierre, ¿verdad? Entonces, desde aquí, desde donde nos dio el alto del tiro más uno, vamos a sacar la misma amplitud del tiro para formar la letilla de mi cierre. Así. Inicialmente la vamos a trabajar con la letilla integrada. Voy a abrir mi falda. La voy a abrir. Aunque yo pudiera abrirla toda y de una vez le doy los prens. Entonces, vamos a porque ella queda acampanada. y ese acampanadito nos lo da trabajando, lo logramos trabajando el acampanado. De pronto, un concepto que no hemos visto todavía. Creo que no lo he visto todavía, entonces aprovechamos y lo vemos aquí. y voy a manipular y voy a manipular el molde. Al ver cómo voy a trabajar en este momento, yo creo que usted puede decir, bueno, yo llegaría al mismo lugar de una manera diferente. La verdad es que me encanta cuando dicen así porque para mí el patronaje es un mundo, un mundo que tiene muchos caminos a través de los cuales llegamos al mismo fin y usted volverse creativa en este proceso de patronar, usted volverse creativa y en la confección también nos damos nuestras bañas. Entonces, mira, voy a darle la amplitud que ella tiene de esta manera, voy a trabajar primero la amplitud de abajo y ahora trabajo la amplitud de arriba y no traslado prensas. Ah, entonces, aquí que se ve, voy a calcar, aquí es al gusto, aquí sí hay que calcular cuánto quieres, aquí no te puedo dar como una medida, te podría decir que podemos trabajar 15 centímetros que sería como un estándar pero usted puede dar más, puede dar menos. Muy bien. Y voy a mover, y voy a trabajar como hasta por aquí nada más. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba lo voy a abrir y voy a abrir la medida de los prenses. Entonces, como son dos prenses de 3 centímetros, la profundidad del prensa son el doble del ancho del prensa, serían 6 y 6 serían 12 centímetros, pero esos prenses en la parte de arriba no están realizados como para formar una falda tabloneada. Si miras, los prenses son solamente en la parte de arriba. Entonces, yo solamente voy a abrir 4 centímetros, no más. Entonces, abriría aquí 4 y de ahí abriría otros 4 y continuaría calcando mi falda así. ya la plantilla ya la plantilla tiene los los centímetros de costura, ¿verdad? Este sería un prensa, este sería el otro prensa. ok, aquí estarían la mitad de los dos prenses. Lo demás me queda igual, ay, no he calcado la letilla, a eso se le llama letilla, muy bien, no lo he calcado, entonces ya lo calqué, mira, de esta manera nos daría nuestra falda y ahora sí vamos a calcular el tamaño de nuestro bolsillo. Esos bolsillos son bolsillos como yo les llamo bolsillos canastica, ¿sí? Entonces, mira cómo los voy a calcular, dame un segundo, voy a recortar porque el bolsillito tiene una ubicación particular con referencia a los prenses, ¿sí? voy a doblar un prenses y los prenses vienen todos y vienen tirados hacia el hacia el tiro, todos los prenses vienen hacia el tiro, muy bien, ahí sería, mira qué bonito, y ahora antes de voy a rediseñar mi cintura, antes de cualquier cosa reseñar mi cintura y ahora sí, hacia el costado viene el bolsillo y viene dirigido con el primer prensa, o sea, viene a tocar como casi los dos prenses, sí, viene como hasta por aquí, creo, sí, por la costura que le debo abajo y hasta, y va desde dónde es el alto, desde la altura de la cadera, esta es la altura de la cadera, mira, aquí tendríamos que colocar nuestro bolsillito canastica de esta manera, ¿cuánto es el tamaño del bolsillo? bueno, yo, yo no sé si ya lo había dicho pero voy a volverlo a decir, yo jamás doy tamaños de bolsillos, ¿por qué? porque las tallas no son las mismas, los cuerpos no son los mismos, las medidas no son las mismas, entonces, si yo le digo a usted aquí, este bolsillo hágalo de 14x14 y usted va y hace su falda y resulta que 14x14 usted le está haciendo esta falda a alguien más ancho, eso le queda chiquitico, pues yo siempre le voy a decir lo mismo, mire el modelo y usted dibújelo, equilíbrelo sobre su molde, mire su molde porque así le va a quedar la falda, si yo quiero ese bolsillo que llegue casi hasta el dobladillo, pues así será, ¿ok? tengo que hacerlo casi hasta el dobladillo, ese bolsillo es pequeño, lo que pasa es que yo hice la falda corta pero la falda pantalón que estamos viendo es larga, obsérvala, ¿sí? y el bolsillo técnicamente yo quiero que midas un minuto el bolsillo, va más abajito de la línea del tiro, va como hasta el muslo, entonces mira, aquí es la línea del tiro y mira, mi bolsillo vendría como hasta abajito del muslo, ¿sí? cuando vayas a plasmar un diseño, bueno, en esta clase no alcancé, de pronto en la clase siguiente te lo explico, cómo encontramos, cómo es la mejor manera para encontrar un diseño, ¿ok? para que un diseño nos salga exacto, exacto con las mismas medidas de nuestro patrón, con las mismas, perdón, con las mismas medidas de el diseño original, o sea, de la foto que nosotros estamos viendo, de qué manera nos vamos a guiar para que nos quede totalmente igual, ¿ok? y el bolsillo está arribita, mira, de la línea del tiro, técnicamente en la línea de cadera, por ahí comienza el tiro y va a terminar después del avance del tiro, esto sería en un pantalón más o menos el muslo, por eso yo lo patroné de esta manera, observando las líneas invisibles del diseño porque todo diseño tiene unas líneas que no están plasmadas allí pero que te permiten escúchame, realizar el diseño completamente igual, muy bien, esta falda vamos a cortarla así muy bien y tenemos dos opciones le he dado toda la vuelta a la falda tenemos dos opciones o le descontamos ah no, así o le descontamos pretina o la dejamos alta, de hecho la falda es alta pero lo que sí es cierto es que vamos a tener que sacar la pretina escondida de esta manera vamos a calcarla sobre la falda así bueno la estaba calcando muy abajo espérenme tengo que calcarla más arriba ahí se me cayó la tijera vamos a calcarla más arriba tendrá una medida de cuatro centímetros nomás yo también quiero que usted note que los prenses van a ir confeccionados hasta arriba en la cintura de alguna manera van a ir confeccionados van a ir sujetos hasta la parte de arriba y allí pues se va a colocar la pretina escondida volvamos a la mesa de trabajo voy a sacar esa pretina de seis centímetros de fondo así en un segundo yo tomo mi mi mimi que se me cayó mi tijera muy bien y entonces cuando tengamos ya cerrados todo el alto de la pretina imaginémonos que la pretina es de cuatro centímetros cierto hasta aquí los prensesitos van a ir hasta aquí van a ir sujetos ok y luego vamos a pegar esta pretina y la giramos hacia adentro y la giramos hacia adentro para darle acabado a la parte de arriba esta es la parte delantera esta es la parte delantera de la falda pantalón como ya nosotros sabemos cómo se despiezan los moldes entonces ya tenemos un molde aquí hecho y tendríamos que sacar aparte el bolsillo le vamos a dar los tres centímetros hacia arriba que es el ribete a través del cual le vamos a dar el acabado a nuestro bolsillo y cómo va a salir el moño de ese bolsillo de este ancho por el ancho que usted quiera moñitos realmente yo moñitos si no hago a mí la manualidad soy malita para manualidad para bisutería para ensartar y para hacer que fomito esas vainas de verdad que soy malita soy malita para eso pero entonces déjame yo te busco bueno y no es que sea malita es que no me gusta realmente esa parte como que no me gusta esa parte de la manualidad no me gusta en el patronaje entonces lo que yo sí puedo hacer es conseguirte un tutorial donde enseñen a hacer esos moñitos de una manera muy bella y los subo al grupo con muchísimo gusto ok pero igual yo sé que esto es un rectángulo por el ancho del moño que tú quieres ok por ejemplo si quisieras ese moñito de 4 centímetros entonces tendríamos que sacarlo de 8 para que recoja y nos dé esa amplitud ok pero ahí les doy la idea este ancho por el ancho que ustedes quieran del moñito teniendo en cuenta que al recoger pues debe recoger bien y formar en la parte de afuera lo bonito que está los moñitos pueden ser secos pueden ser redonditos pueden ser cuadraditos y se hacen de una cantidad de maneras increíbles en la próxima clase vamos a observar la segunda parte de nuestra falda pantalón que no tiene mucho cuento no tiene mucho cuento pero para que no me quede tan larga la clase y luego no tenga dificultades al subir a la plataforma por eso las hago en dos partes que Dios me las bendiga un abracito gigante y espero que lo coloquen en práctica chao chao